¿Qué es lo que se vende en efectivo? Lo poco que se vende, se vende en efectivo. Pero poco y nada porque la gente no entra. Y lo que corremos riegos es de que nos roben. Tenemos que cerrar 6 y media de la tarde, porque nos quedamos a oscuros. Ayer a las 6 de la tarde asaltaron el local de Caray Cruz. Como no tenían plata en la caja, que tenían 180 pesos, les valijaron el local. Lunes, martes, miércoles, jueves, sin luz, sin nada, una vergüenza, una vergüenza. Pago la luz, mil y pico de pesos, no la pago, vienen, me la cortan y a vos te parece 4 días sin luz, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Nada, porque entrá, es una boca de lobo esto. Imaginate que ahora a la mañana, imaginate a la tarde. A la tarde, digamos, tenés que bajar la persiana e irte a tu casa porque no se ve nada. No, nada, no se puede hacer nada, todo en cero. Así como lo ves el local ahora, así es como está todo el día, vacío. No, no, no pude hablar nunca con Edenor, siempre un contestador automático. No pude hablar, 80 veces llamé. La verdad que si vos pagás un servicio y ellos cuando vos no lo pagás, a los 2 días te lo corten, y vos estar 4 días sin luz, es una vergüenza. Y es complicado, porque andamos las máquinas, andamos con una batería, cerramos más temprano porque se pone oscuro y se pone peligroso. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ya está, nos queda otra. ¿Estás como resignado? Sí, sí, nos queda otra. Bueno, estamos sin luz desde el día de la tormenta a las 3 de la mañana, se cortó. Después vino al otro día, cerca de las 2 de la tarde. Cuando dieron la luz, explotó. No sé cómo se llama. La caja que está frente a mi puerta, está frente al medidor del gas. Explotó eso y bueno, estuvimos sin luz hasta ayer. Hoy vinieron, desagotaron, dijeron que eso estaba bien, volvieron a dar la luz ahora y dijeron que no enchufen nada porque puede volver a explotar todo de nuevo. O sea, nada de tensión ahí, muy poca tensión. Siempre es un problema nuevo, siempre es un problema. No es la primera vez que explota. Y ahora vienen, sacan el agua, se van. Viene el otro, una patrulla que tienen que venir a conectar la luz. Conectan una parte de la luz, la luz es mínima, no se puede enchufar nada. Aparte es un peligro porque está el gas ahí a medio metro. ¿Quién fue el ignorante que vino a poner una cosa como esa en la tierra sabiendo que está el gas al lado?